Música Bueno, estamos en Oporto, estamos en la ciudad de Oporto, la ciudad de los puentes que llamo yo, la ciudad del vino de Oporto, la ciudad de Vilanova de Gaya, de los clérigos de secta, secta, secta. Este puente que estamos observando aquí, ya lo habíamos narrado anteriormente, es el puente de Don Luis I, Don Luis I, Don Luis I era un rey de Portugal, y él se casó, como dijimos, ya lo narramos, recuerden que tiene dos partes que se pueden subir, en la parte superior que se puede caminar, y la pasa el metro, y en la parte de abajo van los carros, es un puente de un solo arco, tiene 374 metros en la parte de arriba, 390 metros parte de arriba, más o menos, 184 en la parte de abajo. Ese es el puente de Luis I, de Don Luis I. Si seguimos hacia acá, ese todo es el río Duero, todo es el río Duero. Si seguimos acá, encontramos este puente, que es el puente de Limpán. Es el puente de María, que voy a mostrar, que quería mostrar que el puente de Don Luis I, tiene un arco, y tiene parte de arriba, tiene dos calzadas, la parte de arriba y la parte de abajo, no alcanzo a ver muy bien, bueno. Para hacer memoria, hay que tener en cuenta que estamos aquí en la parte de abajo, con el río Duero, este es el río Duero. El río Duero está cruzado. En el río Duero está cruzado por seis puentes, que comunican Vilanova de Gaya con Porto, con Porto o con Oporto. Uno de ellos, el que está más cerquita al mar, que es aquí hacia el lado izquierdo, Arravida, Arravida se llama, después de Arravida, sigue el número que lo firmamos también, después sigue este del Infante, el Infante que ya vamos a hablar de este puente, después sigue este que es el de María Pía, que es este de aquí, y el otro que sigue es el que sigue San Juan. Ahora voy a hablar un poquitico de este puente, que es el puente, ya vamos a hablar de este puente, y del puente de María Pía. Voy a comenzar por María Pía, porque parece como era el primer puente que se hizo sobre el río Duero, sobre el río Duero que es este. Bueno, ahora este puente fue construido entre 1876 y 1877, o sea, fue un puente que se hizo relativamente rápido, fue el primer puente, repito, el primer puente que hicieron aquí, sobre el río Duero, comunicando Vilanova de Gaya, yo lo manejo como Vilanova de Gaya, aunque Vilanova de Gaya puede ser un poquito más atrás, y el Ioporto, atraviesa el río Duero, como podemos observar, y el nombre del puente es María Pía. ¿Por qué le pusieron María Pía? Porque resulta que el rey de Portugal era Don Luis I, Don Luis I, del que vivimos desde ahora, entonces el rey para esa época era Luis I, que todo el mundo le llamaba Don Luis, entonces ese Luis I tenía una esposa que se llamaba María Pía, y María Pía era María Pía de Zaboya, que era la esposa del rey Don Luis I, y él en honor a su esposa le colocó e hizo este primer puente, el primer puente fue el nombre de su esposa, el rey lo hace el nombre de su esposa, que se llamaba María Pía, y que él lo mandó a hacer el rey Luis I, que después hace a él, él hace un puente para él, y lo hace también el mismo, el mismo constructor, el mismo constructor que se llama Teófilo Seiric, Seiric, Seiric. Este fue el primer puente de arco ferroviario que unió las riberas, como estábamos diciendo, del río Duero. El diseñador también diseñó el puente, o sea, Don Luis tenía su esposa, hizo dos puentes, uno a nombre de él, y lo hizo Teófilo Seiric, y el caso de su esposa, que fue el primero que hicieron, también lo hizo Teófilo Seiric. Teófilo Seiric, él es una persona que hace dos puentes, el de María Pía, que lo hizo primero, entre 1886 y 1877, y nueve años después, hace otro puente, que es el de Don Luis I. del puente que son los materiales, del puente son hierro colado y acero, la longitud del puente, o sea, de la parte de acá hasta el fondo, este es un puente colado, no es tan uso, por decirlo de alguna manera, la longitud son 560 metros, el puente es un puente de arco, y lo utilizaron, fue para ferrocarril, ferrocarril, este puente es parecido, muchas veces la gente cree, que es el de Luis I, pero el de Luis I, tiene una diferencia, es que el de Luis I, tiene en la parte de arriba, tiene pues para recorrer, la parte de arriba, y la parte de abajo, este simplemente tiene un arco, y únicamente se recorre, la parte de arriba, en esos 553 metros, ahora este puente, fue inaugurado, por los reyes de Portugal, y quien era los reyes de Portugal, pues quien lo mandó a hacer, Luis I, y por su esposa María Pía de Cebolla, de Cebolla, perdón, lo hizo estos dos puentes, el de él, y el de su esposa, lo hace este arquitecto, que es muy conocido, que es Teófilo Seiri, hizo los dos puentes, tanto el de Luis, como el de María Pía, la altura del puente, para tocar el agua, es 61 metros, la luz, la luz que tiene, en la parte de abajo, en esta parte de abajo del arco, 160 metros, 160 metros, y utilizaron alrededor, de 800 mil kilos de hierro, un millón, perdón, un millón, 600 mil libras, de 800 mil, kilos de hierro, lo que equivale, a un millón, 600 mil libras de hierro, el puente, es un monumento nacional, de a partir de 1982, el centro histórico, es Patrimonio de la Humanidad, a partir de 1996, ahorita vamos a hablar un poquitico, del puente, del puente, del limón, del limón, que es este, como todos los puentes, un aporto, con Vilanova de Gaya, está sobre el río Duero, está sobre el río, y el nombre, se hace en honor, de Enrique el Navegante, Enrique el Navegante, que nació en el puente, en el puente, que fue el que hizo, la primera escuela, de descubrimientos, o de navegación, aquí en Europa, él nació aquí, en el puente, en el siglo XIV, este fue el último puente, que se hizo sobre el río Duero, y que comunica, Oporto con Vilanova de Gaya, el puente de Luis I, está acá, después sigue este puente, está contigo, aguas arriba, del puente Luis I, recuerda que aquí hay varios puentes, está el puente de Arrabida, que se hizo en 1913, también está el puente de Don Luis, que es el segundo puente, que vimos nosotros ahora, después sigue el puente, del Infante, que es este, después del Infante, viene el puente de María Pía, que es este, y después de María Pía, sigue el puente de, sigue ahí, el nombre, la forma correcta, llevar los puentes, son, el puente, el primer puente, que está a orillas, o pegado al mar Atlántico, es el puente de Arrabida, Arrabida se hizo en 1963, después sigue el de Don Luis, que se encuentra acá, después sigue este, que es el puente, el puente del Infante, que ya hablamos de él, después sigue el puente de María Pía, que es este de aquí, después del de María Pía, sigue el puente de San Juan, que es el de acá, y el último, el puente Freixo, que significa ceniza, ceniza, este último puente, que estamos viendo nosotros, es el puente de San Juan, el puente de San Juan, que es este de aquí, el puente de San Juan, que está enseguida en María Pía, es de puente, diferente a los demás puentes, porque no es de Arcos, y no es un puente continuo, mire que no tiene Arcos, sino es un puente continuo, comunica como todos los puentes, pasa sobre el río Porto, y comunica a Porto, con Villanova de Gaya, es larguísimo, este puente de los largos largos, mire que viene desde acá, hasta allá del fondo, tiene aproximadamente 1.140 metros, de este vano de acá, podríamos decir que tiene uno, aproximadamente 250 metros, y el otro tiene 125, la estructura del puente, es de Ormiguel, y fue inaugurado este puente, en 1991, y tiene como estamos diciendo, 1.140 metros, el arquitecto quien fue, un señor que se llamaba, Edgar Cardoso, recuerde que, así como Teófilo Seguirín, hizo dos puentes, el de María Pía, hizo el puente de Don Luis I, este Edgar Cardoso, hizo también dos puentes, aquí, hizo dos puentes, aquí también, sobre el río Duero, que fue el puente de, dos puentes que fue, el puente de Arravida, que hablamos nosotros, que está sobre, prácticamente, el río del Atlántico, y este que estamos observando, que es el puente de San Juan, y el otro, y repito nuevamente eso, porque, o sea, de los seis puentes, un arquitecto hizo dos, y otro hizo dos, el que hizo dos fue, Teófilo Seguirín, hizo el de Don Luis, y el de María Pía, que es este, María Pía, y Eduardo, Edgar Cardoso, perdón, hizo dos puentes también, el de Arravida, y el de San Juan, que es el que estamos observando, nosotros aquí, al fondo, que es este de aquí. Ahora, ese puente se inauguró, el puente de San Juan, se inauguró el día de San Juan, que es el 24 de julio de 1991, el puente de Arravida, en su inauguración, fue récord mundial, con tu mano central, y con este mano central, bueno, no se tan sabe, porque está parado en el número, dejan ver, fue récord mundial también, en este tipo de puentes, para, para, para ferrocarril, para ferrocarril, esos puentes de récord número, hay varios, tienen récord mundial, el de Don Luis, tuvo récord mundial, el de Arravida, tiene buen récord mundial, y el de San Juan, tiene buen récord mundial. Nos estamos despidiendo ya, de los puentes, de los puentes, bueno, nos estamos despidiendo, de los puentes, y los puentes de Oporto, como hemos dicho, son seis, seis que atraviesan, el río Duero, y los, dentro de los seis, están los, bueno, los seis son los siguientes, el puente de Arravida, que se hizo en 1963, el puente de Don Luis, que es el más emblemático, de acá, y coge la riveira, la riveira, la parte de la riveira, o la riveira, y Vilanova de Gaya, el puente, el puente del Infante, que es el que estamos viendo, nosotros ahora, después sigue otro puente de Arco, en Villarro, que es la del de María Pía, después sigue el puente de San Juan, y después el puente de Freizo, que significa ceniza, hoy desde el río Duero, y desde los puentes, que son seis, mañana es de cualquier lugar. ¡Gracias!